No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nada que yo pueda ver No veo televisión y la revista Porque no hay nada que ella pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era chico nunca fui muy lista Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que es un mixto Pero yo tengo personalidad Y yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Y yo soy de la cruz del sur Y yo soy de la cruz del sur Y yo soy de la cruz del sur Cuando era chico nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal No sé que algunos piensan que es mixto Pero yo tengo personalidad Y yo soy de la cruz del sur Soy el que cena y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Y es que en el ver No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie, a nadie No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie, a nadie Cuando era chico nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que es mixto Pero yo tengo personalidad Y yo soy de la cruz del sur Soy el que cena y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Y 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 yo soy de la cruz del sur No necesito hablaré, no voy en tren, voy en avión Gracias por ver el video